El material electoral que se utilizará este domingo 4 de febrero en la consulta popular llegó a la delegación provincial de la SOAI. Para conocer más detalles, hacemos contacto con Hernán, Hernán Samaniego, quien está en el lugar. Hernán, buenas tardes, coméntanos cuántos kits llegaron. Gracias, buenas tardes, llegaron ya a la provincia de la SOAI 1.810 kits electorales. De este número, 1.806 serán distribuidos a los 15 cantones de la provincia de la SOAI y los cuatro restantes serán para el voto en el Centro de Rehabilitación Social de Hombres y Mujeres de las Personas Privadas de Libertad, también para el Centro Geriático Cristo Rey y para el voto en casa. Durante el viaje, aproximadamente 11 horas desde Quito, llegó a las seis y media de la tarde, dos trailers con el material electoral. Llegaron entonces las 1.810, en este caso, cajas con el material electoral de las juntas receptoras del voto que corresponden a igual número en la provincia de la SOAI. Además, también es importante destacar que el material será distribuido desde el próximo día sábado hacia los cantones más lejanos, por ejemplo, Cantón Pucará y Ponce Enríquez. Y luego, a partir del domingo, será en los lugares más cercanos. Esto es lo que les podemos informar, compañeros, en estudios de ustedes tienen más. Buenas tardes. Buenas tardes.